Muy bien, aquí estamos de regreso en esta segunda mañana, 11 y 7 minutos, si no me fallo a la vista, sí, exactamente, 11 y 7, estoy con el invitado Bruno Tadía, concejal, ¿cómo va? ¿Cómo va, Juan? Buen día, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, mejor así. Bueno, trabajando, ¿no? En este reinicio de sesiones que tuvo el Consejo después de las elecciones y del receso invernal, bueno, retomaron y algunos proyectos que estás planteando para el debate público. Sí, justo coincidió que ese domingo de las elecciones, al día posterior, iniciaba el receso legislativo, así que quedó medio solapado la cuestión electoral con la cuestión institucional, ahora ya retomamos el normal funcionamiento del segundo semestre y asumimos una actitud propositiva, tanto este miércoles llevando dos proyectos de ordenanza como el miércoles anterior también, con un proyecto de salud muy importante, laburándolo con instituciones de la ciudad, así que continuamos por este camino que es encarar las elecciones, pero del mismo modo también ocupar los lugares institucionales para el cual la gente ya nos eligió, con mucha responsabilidad y principalmente con mucha propuesta. Bien. Y en este caso haciendo deje en cultura y deporte, que son dos temas que han trabajado en general desde la banca. Sí, sí. Presentamos justamente esta última sesión, dos proyectos en particular, un fondo de apoyo al deportista. Lo que fuimos viendo o relevando en torno a la ciudad, en las recorridas y demás, es que está lleno de deportistas, lleno de clubes, que en la mayoría de los casos son amateurs, son no profesionales o no federados, pero que siempre terminan compitiendo en algún lugar y que de modo directo o indirecto representan a la ciudad, ante la provincia, ante el país, ante América, incluso no América en general como continente, y que por producto justamente de la capacidad autogestiva de estos deportes terminan siempre recayendo en las manos del Estado, solicitándole algún tipo de colaboración económica. Para poder competir. Exactamente. Y muchas veces esa colaboración económica está, el tema que nosotros lo que queríamos hacer es transformar esa colaboración en una política pública, estableciendo un programa, estableciendo un fondo, estableciendo un criterio de selección a quien sí, a quien no, y que en definitiva el deportista sepa que la ciudad apoya al deporte y apoya a los deportistas y no termina siendo un favor del funcionario de turno, o ver qué club o qué institución tiene tal contacto político, a ver si le facilita alguna colaboración, sino que Venado Tuerto pueda construir una política pública para acompañar al deporte en su conjunto y que los deportistas puedan llevar adelante su proyecto de vida, que muchas veces es muy importante no solo ir a competir, sino todo lo que implica la cuestión, digamos, laterales de la experiencia, digamos, y todo lo que implica, ¿no? Cuando uno viaja, representa y compite. Así que, bueno, entendíamos que era una medida necesaria, algo que más o menos articula al campo político, que entendemos que el deporte es algo fundamental. Así que, bueno, una importante ordenanza que a priori tuvo buena recepción, así que seguramente la vamos a estar trabajando. Sí, y sacarle el costado medio clientelar que se termina generando cuando uno está institucionalizado, ¿no? Cuando tenés que ir a tocar el timbre a golpear, necesito una ayuda, ¿no? Exactamente, porque, de hecho, lo que sucede todos los días en el consejo o en el municipio, algún deportista va solicitando algún tipo de colaboración económica y se le termina diciendo que no o se le termina diciendo que sí y no queda todo claro cuál es el criterio. Entonces, ¿a qué disciplinas acompañamos? ¿Cuál es el dinero que tenemos para hacerlo? ¿Cuál es el criterio de selección? Bueno, me parece que ahí hay algo importante y que el deportista sepa que hay una política pública que cuando tenga que competir y defender a la ciudad, el municipio, esté quien esté, es una política pública que te va a acompañar en tu desarrollo personal y en tu desarrollo profesional y deportivo y que no termina siendo un favor del político de turno sino una disposición del Estado para potenciar el deporte en la ciudad. ¿La idea es darle un presupuesto propio? ¿Cómo se organizaría eso? Nosotros lo que entendíamos es que hay que optimizar el presupuesto existente. La dirección de deporte actualmente tiene 9 millones de pesos. 5 millones de pesos es otorgamiento de subsidios. Es decir, el 55% de la partida presupuestaria es otorgamiento de subsidios. ¿Qué significa esto? Es vienen, golpean la puerta y vemos si acompañamos o no acompañamos. Y la pregunta nuestra es ¿cuál es el criterio de definición? ¿A quién se acompaña y a quién no? ¿No? Digamos, a deportes colectivos, a deportes individuales, hay perspectiva de género, deportes federados, deportes no federados, deportes que están con una carrera individual o que están en club o enmarcado en un proceso colectivo. Bueno, ahí tiene que haber algún tipo de claridad política, incluso de transparentar y de rendición de cuentas a fin de año. Es decir, mira, desde el Estado local, en relación al deporte, se acompaña a esta cantidad de deportistas, a esta cantidad de clubes y a esta cantidad de disciplinas. Bueno, yo creo que optimizando lo que tenemos, podemos tener una política mucho más eficiente, mucho más potente, mucho más participativa, incluso darle mayor tranquilidad a los deportistas de saber que el municipio no le va a hacer un favor, sino que es un derecho en torno al deporte y que va a estar garantizado. Bien, está bueno. Y con los clubes, ¿qué pasa? Porque también ustedes en esa recorrida charlaron con los clubes seguramente que uno se imagina que todos con mucho esfuerzo tratan de sostener las instalaciones, primero el mantenimiento como objetivo primordial y después poder pensar en proyectarse. Sí, yo creo que hoy los clubes están atravesando una situación que lo golpea mucho a lo nacional y todo el lío macro que hay, sumado que determinadas disciplinas se empiezan a profesionalizar y los espacios que no disponen de una cantidad de dinero muy importante se le hace muy difícil competir. Y hoy lo que vemos en la mayoría de los clubes es que preservan un poco esa identidad barrial, eso que los hace absolutamente necesario en torno a su rol social, pero la situación económica la verdad que es muy compleja. De subsistencia, pareciera, en la mayoría de los clubes, que es cómo hacemos para garantizar y dejar a nuestros clubes de pie y un poco la respuesta es el trabajo solidario y colectivo de o la comisión o de los padres o demás, pero detrás de cada club hay una cantidad importantísima de personas que creo que sin eso no sería posible. Bueno, y ahí nuevamente revalorizar el rol social, cultural, la identidad territorial que generan los clubes en los barrios y la posibilidad que le brindan a cientos de pibes y pibas porque de no estar esos clubes ahí, ¿a dónde estaría? Bueno, me parece que la política tiene que pensar no solo en términos individuales, de hacer política pública desde el Estado, sino también salir a construir puentes y red con todas las instituciones de nuestra ciudad porque en gran parte de las situaciones quienes garantizan los derechos, como por ejemplo el derecho al deporte, son los clubes de un modo autogestivo. Bueno, creo que como Estado hay que tender esos puentes y hacer trabajo colectivo en conjunto. ¿Y está ese acompañamiento del Estado? Bueno, a veces, bueno, esto que decías también un poco, ¿no? Exactamente, exactamente. Muchas veces no termina siendo del todo claro el criterio. Pareciera que a veces es un favor político, sí, porque yo conozco, porque tengo cercanía, tengo afinidad, tengo el número de tal. Me parece que lo que tenemos que hacer es justamente la diferencia entre una política pública o una ayuda personal es que hay un criterio transparente, un criterio universal, donde ningún club, deporte o deportista se queda afuera, sino que hay criterios claros de selección. Bueno, yo creo que hacia ahí tenemos que ir, digamos, de optimizar los recursos que tenemos, profesionalizar el Estado e incluir a todos los actores de la ciudad en la toma de decisiones y no que el político decida y que el resto de la ciudadanía termine como en un lugar pasivo, simplemente solicitando colaboración, sino con los recursos existentes, cómo hacemos para construir políticas en conjunto. Bueno, en torno a eso fue la ordenanza de deporte de la sesión pasada. ¿Y el otro proyecto tiene que ver con la cuestión cultural? Sí, Menado creo que tiene una tradición cultural muy potente en todos los sentidos, ¿no? Desde lo musical, artístico, bueno, ni hablar el teatro. Y la escritura, la literatura, no es una excepción. Hay una gran potencia, un gran recorrido. Y nuevamente nos encontramos con la misma situación de que muchísimas personas desean escribir, desean que la cultura o el arte sea su proyecto de vida. Y por una cuestión económica, ese proyecto muchas veces se ve obturado, se ve cercenado. Nuevamente, revisando el presupuesto municipal, ¿de qué disponemos? De dinero para otorgar subsidios de la Secretaría, en este caso, de Cultura. Entonces, nuevamente ahí lo que decíamos es ¿por qué no establecemos, del mismo modo con el deporte, una política pública que establezca criterios claros y que salga a discutir y que salga a hacer que la cultura y la escritura, en este caso, sea un eje o un pilar de desarrollo de la ciudad? ¿Cómo? Con concursos públicos, con convocatorias, convocando a los terciarios, a las universidades, a las bibliotecas populares de nuestra ciudad. Tenemos un profesorado de letras, incluso. Yo creo que el Estado tiene que tener un rol mucho más proactivo, diciendo claramente cuántos son los recursos que tiene, qué es lo que quiere publicitar. Es decir, ¿a qué quiere convocar la ciudadanía benadense a discutir, a pensar, a charlar, a interpelarnos, a debatir en el mejor sentido de la palabra, con otro tipo de convocatorias y que no sea simplemente una cuestión de ir a golpear la puerta a ver si pueden financiar mi libro, que en muchos casos es necesario. Porque tal vez ese libro puede llegar a tener un aporte cultural, histórico, fundamental para la ciudad. Pero me parece que es un salto de calidad en torno a cómo hacemos para tener políticas públicas. Que con este famoso, los impuestos que nutren las arcas del Estado, ¿cómo se distribuyen y cómo se asignan? Bueno, naturalmente, los gobiernos o las gestiones que están de turno tienen sus prioridades. Pero más allá de eso, creo que tenemos que establecer políticas públicas universales, que no importa el funcionario que esté o el gobierno de turno, sino tener claridad política de quiénes son los destinatarios. Bueno, cultura y deporte, políticas transparentes, políticas universales, para que sean eje de nuestra ciudad y que cientos de escritores puedan desarrollarse y que cientos de deportistas puedan desarrollarse. Porque me parece que por ahí va la conformación de comunidad, la conformación de sociedades, que cada persona puede desarrollar su proyecto de vida, que no se va frustrado por una imposibilidad económica. Los recursos están, hay que ponerlos a disposición de la gente. ¿En este caso qué sería? Una especie de fondo de editor, digamos. Un fondo de editor transformado ya incluso en un centro de editor, es decir, simplemente el fondo de editor es una partida recaudatoria, ¿no? Determinado dinero que ingresa al municipio va a parar un fondo. Acá un paso más propositivo es, bueno, criterio de selección en torno a concursos públicos. ¿A quién convocamos? A los profesorados, a las universidades, a los terciarios, ¿por qué no a los secundarios? A las bibliotecas populares de nuestra ciudad. Establecemos concursos semestrales, trimestrales, bueno, después la dinámica es... La demanda del bilómetro. Exactamente, es charlable, pero salir a convocar a la ciudadanía en torno de qué queremos escribir, qué queremos discutir y qué queremos desde Venado Tuerto visibilizar y darle la posibilidad a los escritores venadenses de que puedan un poco poner su talento arriba de la mesa, que es muy distinto. Esto es una convocatoria del Estado convocando a la comunidad a algún escritor suelto pidiendo financiamiento al Estado que el Estado termine financiando. Es otra perspectiva, una es una cuestión más colaboracionista del Estado, entendiendo que es necesario, y lo otro es salir a construir una agenda pública en torno a la escritura y decir que Venado Tuerto quiere escribir, Venado Tuerto, en otro caso, quiere potenciar a sus deportistas. Estos son los recursos, estas son las políticas, todos invitados a poder participar. Digamos, creo que es un cambio de eje en torno a la distribución y la asignación ya de los recursos existentes. Bien, creo que quedó muy claro. Lo último, Bruno, decías, bueno, estamos ahora a horas de votar, ya estamos en veda, así que tampoco podemos decir mucho, por lo menos, podemos comentar, sí, no promocionar candidatos, no sé cómo estás viendo este proceso de cara al domingo. Bueno, en realidad ustedes no promocionan candidatos porque no compongan... Porque no tenemos, exactamente. Nosotros, a priori, no tenemos candidatos propios, no estamos en términos orgánicos, militantes, en ningún espacio, así que encaramos con tranquilidad, digamos, lo que queda acá el domingo, con expectativa y con mucha incertidumbre, particularmente. Me parece que hay un desconcierto muy generalizado, me parece que gran parte de la sociedad incluso no sabe qué se vota este domingo, además de la cuestión presidencial, las propuestas no han quedado demasiado nítidas, la lejanía y el distanciamiento entre la política y la sociedad me parece que en términos nacionales se incrementó, tal vez lo local hace que vos te lo cruces, que haya elementos de proximidad donde uno todo el día se cruza, ¿no? Pero incluso acá en Venado hubo poca campaña, me parece que vamos a un proceso muy incierto en torno a lo que puede llegar a suceder el domingo, pero bueno, obviamente con expectativa porque la situación no está para nada fácil, los líos de ayer son realmente preocupantes, los de antes de ayer también muy preocupantes y cuando la política en vez de ponerse a solucionar los problemas se pone a hacer chicana y tratar de adjudicar los problemas al resto me parece que la política pierde y terminan emergiendo fenómenos justamente antipolíticos. Entonces yo creo que ante semejante crisis tenemos que duplicar los esfuerzos para hacer más y mejor política, no menos y tal vez me da la sensación que desde lo nacional no se está haciendo el mayor riesgo de esfuerzos. Bueno, y hoy técnicamente arranca la campaña para lo local también, obviamente se va a demorar si no es un lío, no sé si arrancamos la campaña. Exactamente, de los 30 días previo al 10 de septiembre hoy sería el arranque pero bueno, entendemos que estamos en veda electoral, el domingo se vota así que ya seguramente la semana que viene arranque nuevamente el camino a las generales que tenemos mucha expectativa de que Flo lo que ingresa al consejo no estamos rompiendo ninguna veda porque esto es local así que con mucha expectativa de cara a las generales. Bueno, y ya lo vamos a hablar más cerquita también de la fecha en las próximas semanas seguramente te tendremos por acá. Perfecto. Gracias Bruno. Gracias a vos por el espacio. Nos vamos a la pausa o al móvil, no sé Emilio, ¿dónde vamos? A la pausa, perfecto. Vamos.